para honra y gloria del señor hermanos confiamos que esto va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y vamos a iniciar entonces yendo a la palabra del señor el juicio investigador queridos hermanos para muchos podría representar un tema complicado un tema que despierta cierto temor que despierta pánico incluso será que mi nombre en este momento está pasando allá en la lista del registro celestial son algunas preguntas que muchos se hacen pero hermanos en esta oportunidad queremos comenzar nuestro estudio con algunos textos generales de la palabra del señor antes de ir a nuestro capítulo fundamental de estudio de esta oportunidad que se encuentra en daniel capítulo 7 daniel capítulo 7 hermanos va a ser nuestro texto bíblico fundamental para que de esa manera podamos entender este vital tema para la salvación individual de cada miembro de la iglesia eclesiastes 12 13 y 14 como ustedes lo pueden leer ahí en pantalla queridos hermanos es uno de los pasajes bíblicos introductorios en lo que hemos presentado ahí es dice dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala también mateo capítulo 12 versículo 37 dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado también la palabra del señor nos presenta romanos capítulo 14 versículo 10 al 12 pero tú porque juzgas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el gran tribunal de cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a dios de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí eso revela hermanos la realidad del juicio de carácter individual así como la salvación también lo es segunda de corintios capítulo 5 versículo 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo santiago capítulo 2 versículo 12 también dice lo siguiente así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad y primera de pedro capítulo 4 versículo 17 noten ustedes dice porque es necesario que es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de estos pasajes hermanos introductorios que son generales de la escritura en torno al juicio podemos destacar dos realidades fundamentales número uno todos compareceremos ante el gran tribunal de cristo incluidos por supuesto los santos del altísimo que aspiran a heredar el reino eterno de la gloriosa majestad de nuestro dios número dos la segunda realidad es que podemos destacar es que este juicio gira en torno a nuestras acciones a nuestras obras todo esto también podemos enmarcarlo en el cumplimiento de la santa ley de dios que es como ustedes pueden recordar hermanos la norma del juicio a través de la cual nosotros seremos juzgados ahora bien vamos a ir a nuestro pasaje bíblico en cuestión daniel capítulo 7 versículos 8 al 10 algunos de los críticos de nuestra doctrina de el juicio investigador ha señalado queridos hermanos que en el capítulo 7 de daniel que es una escena de juicio no se encuentra que los santos del altísimo estén siendo enjuiciados o que están atravesando el asunto del juicio más bien lo que sucede aquí es que hay una condenación contra el cuerno pequeño hay un juicio y que el juicio es contra el cuerno pequeño que ataca al pueblo de dios daniel 7 como ustedes pueden recordar puede podemos deducir ahí que hay por lo menos cinco elementos fundamentales de este capítulo en primer lugar el primer elemento es la visión de las bestias que representan los imperios y las naciones luego la visión del juicio que ahí se presenta desde el versículo 9 en adelante hasta el 10 luego encontramos el ataque del cuerno pequeño contra el pueblo de dios a partir de los versículos 11 en adelante y luego la condenación de el cuerno pequeño pero déjenme decirles hermanos que es importante que notemos algo muy fundamental los pasajes de daniel también tiene su luz su explicación a través de lo que presenta apocalipsis y vamos a hacer una conexión muy interesante entre el capítulo número 7 de daniel con el capítulo 12 de apocalipsis vamos a encontrar elementos comunes en este pasaje dice la palabra del señor daniel capítulo 7 versículos 8 al 10 mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y noten el profeta daniel dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve la pluma inspirada nos señala hermanos que el anciano de días es el padre celestial el padre de las luces y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos noten hermanos esta escena de juicio daniel nos la presenta nos presenta que el tribunal en juicio tiene lugar el juez se ha sentado y los libros han sido abiertos en esa visión también hermanos se presenta el hijo del hombre que viene hasta el anciano de días se presenta con sus millares de millares sus sirvientes que son los ángeles y son los testigos en este juicio en este juicio queridos hermanos y bien es cierto no se plantea de manera explícita y que este juicio es en favor de los santos si hermanos es el juicio de los santos del altísimo y lo vamos a ver a continuación vean ustedes lo que decía ahora vamos a considerar otra parte de esta visión que es justamente el ataque de el cuerno pequeño al remanente el remanente atacado daría el capítulo 7 versículo 21 al 25 dice y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino este pasaje es clave noten ustedes hermanos que hay un ataque contra el pueblo de dios y este ataque por supuesto lo realiza satanás a través del cuerno pequeño siempre él ha utilizado medios para atacar al pueblo de dios como nosotros recordamos la cuarta bestia de apocalipsis representa roma en su fase pagana y el cuerno pequeño en su fase papal pero noten ustedes hermanos a qué se refiere este ataque también cuando nosotros vamos a apocalipsis lo que sucede aquí es que encontramos que hay seguidamente del ataque contra el pueblo de dios una escena de juicio y luego de esta escena de juicio los santos reciben el reino mientras que el cuerno pequeño la bestia y el falso profeta y el enemigo de las almas el gran dragón es entonces destruido y arruinado hasta el fin para que los santos reciban el reino eterno de nuestro dios para que ellos puedan recibir la herencia de los santos en luz es necesario un juicio y en ese juicio se va a determinar quienes merecen recibir realmente la bendición de la herencia que dios ha prometido a sus hijos fieles noten cuán grande es el ataque de este cuerno pequeño dice hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley ahora en apocalipsis encontramos también un claro y directo ataque de parte del dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás un ataque del enemigo contra el pueblo de dios ese texto como adventistas nosotros hermanos lo conocemos muy bien y dice en apocalipsis capítulo 12 versículo 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella estos son los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo noten ustedes hermanos que satanás siempre ha tenido una batalla una guerra encarnizada una lucha contra los santos del altísimo contra la ley de dios y contra los observadores de la palabra del señor que retienen el testimonio de cristo jesús ahora vamos a ver en detalle en cuál es de manera específica este ataque que el enemigo de las almas satanás realiza contra el pueblo de dios el mismo capítulo 12 de apocalipsis que acabamos de plantear ahí hermanos nos presenta en qué consiste este ataque de satanás dice la palabra del señor apocalipsis 12 9 en adelante y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su hijo cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios de día y de noche es importante señalar hermanos que el reino eterno lo recibe nuestro señor jesucristo después del juicio el juicio es importante para que el reino y el señorío sea establecido por completo y para siempre pero vean ustedes en apocalipsis 12 9 se presenta hermanos el ataque de satanás dice que él es el acusador de nuestros hermanos este es el papel de satanás acusar y señalar en el juicio hermanos tenemos el juez que es nuestro padre celestial tenemos el fiscal acusador el abogado acusador que es satanás pero también tenemos el sumo sacerdote mediador que está en favor del pueblo del señor para la expiación porque vivimos en el gran día de la expiación del señor y entonces la palabra también señala en el verso 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos queridos hermanos el tema del juicio es para alegrarse porque tenemos un salvador que es cristo jesús dice ahí hermanos y ellos le han vencido con la sangre del cordero el enemigo que tenemos en común usted y yo queridos hermanos es un enemigo que está derrotado cristo lo venció en la cruz y lo continúa venciendo a través de su ministerio sumo sacerdotal intercesor pero este es el papel de satanás podemos encontrar por lo menos dos ejemplos bíblicos que nos presentan a satanás como el acusador de nuestros hermanos la visión del sumo sacerdote josué un varón simbólico que aparece en sacarías capítulo 3 y la realidad también de jo cuando usted estudia jo se da cuenta de que satanás acusaba a jo de que él no merecía el favor de dios que en la merced que dios extendía para jo no era meritoria jo no la merecía porque él le hizo al señor la pregunta acaso sirve jo a dios de balde pero vean esta visión sacarías 3 acompáñenme hermanos a esta interesante visión dice me mostró al sumo sacerdote josué el cual estaba delante del ángel de jehová y satanás estaba a su mano derecha para acusarle y digo jehová satanás jehová te reprenda o satanás jehová ha escogido a jerusalén por eso te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y josué estaba vestido de vestidura viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él dijo mira he quitado delante de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas noten ustedes hermanos que ahí está el papel de satanás está allí listo para acusar y este varón simbólico representa a jerusalén al pueblo del señor también me llama la atención la realidad de que hermanos satanás es reprendido siempre que el acusador de nuestros hermanos señala los errores el señor interviene en favor de su pueblo por medio de su intercesión sumo sacerdotal vean ustedes también que acá se presenta el tema del renuevo el renuevo en isaías tanto en sacarías como en otros profetas menores y mayores del antiguo testamento es de vital importancia el renuevo está relacionado con la figura de cristo en relación con la justicia que cristo hace brotar jehová justicia nuestra la justicia no es alguien no es algo sino más bien es alguien la justicia es cristo cristo nos reviste de sí mismo de su perfecta justicia cuando nosotros acudimos a él escucha pues ahora josué sumo sacerdote tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo más adelante hermano vamos a encontrar este tema del renuevo que trae la justicia para bendición y bienestar del pueblo del señor pero noten ustedes lo que la hermana white cualquier pregunta que usted tenga relacionada con el juicio usted puede ir a la palabra del señor y de encontrar también en la luz menor que es el espíritu de profecía en el capítulo 29 mucho de lo que usted podría preguntarse el conflicto de los siglos capítulo 29 página 475 hermanos dice lo siguiente mientras jesús intercede por los súbditos de su gracia satanás los acusa ante dios como transgresores y ahora ella presenta en esta cita de qué manera satanás nos acusa en este juicio de qué manera de manera específica satanás señala al pueblo de dios dice el gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo hacerles perder la confianza en dios separarse de su amor y transgredir su ley esto es lo que ha procurado satanás ahora él señala la historia de sus vidas los defectos de su carácter la falta de semejanza con cristo lo que deshonró a su redentor todos los pecados que les indujo a cometer y a causa de esto los reclama como sus súbditos por eso mis amados hermanos es necesario que se abran los libros en el tribunal del juicio para determinar si realmente las acusaciones de satanás son ciertas y si realmente los santos que aspiran a heredar el reino no merecen entrar a la majestad excelsa nuestro dios él dice dios les ha dado dones a ellos no los han usado yo conozco los defectos de su carácter sé cuáles son sus debilidades yo tengo una lista de los errores a los cuales les he inducido yo sé en qué han fallado pero ahora vemos hermanos el papel mediador de cristo y esto a mí es lo personal lo que más me impacta me impresiona y poderosamente me consuela lo que presenta la palabra del señor en hebreos capítulo 10 versículo 18 al 17 dice hermanos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió saben una de las cuestiones que satanás más realiza no es tanto sembrarnos y rodearnos de tentación sino desconfiar de dios de sus promesas llevarnos a la incredulidad a decir soy un caso perdido esto es lo que más satanás teme que nosotros dejemos de confiar en cristo jesús como nuestro abogado intercesor por esto este llamado es solemne y especial para el pueblo que vive en esta etapa de la historia porque vivimos en horas solemnes cristo viene pronto y el juicio está teniendo lugar al final de la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas tal y como lo señala la palabra del señor y el espíritu de profecía ha comenzado este juicio investigador comenzando por los que primero habitaron en la tierra generación por generación sucede subsecuentemente pero el llamado para nosotros es a que mantengamos nuestra esperanza en cristo pero ahora veamos qué significa esto cristo es nuestro abogado primera de juan capítulo 2 versículo 1 dice hijitos míos estas cosas sus escribo para que no pequeños y si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados ahí lo que acabamos de plantear hermanos es lo que acabo de estar mencionando en relación con el capítulo 7 de daniel que es la escena a través de la cual cristo se presenta delante del padre la pluma inspirada dice que no es la segunda venida de cristo sino que el momento en el que el señor se presenta nuestro señor jesucristo como abogado se presenta ante el padre para mediar e interceder por nosotros en el gran día de la expiación final gloria a dios cristo es nuestro abogado intercesor hermanos en isaías encontramos que el profeta de dios nos presenta la realidad de la experiencia de la salvación él nos dice según isaías capítulo 64 versículo 6 que todos somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia semejante a la visión del varón simbólico josué allá en sacarías capítulo 3 vestido de vestiduras viles todo pecador que no ha accedido a la sangre de cristo por fe en el sacrificio expiatorio del señor es un quitado sucio y miserable y necesita de la inmaculada y perfecta justicia de cristo pero isaías también en la experiencia de la salvación personal que todos debemos de alcanzar en cristo nos dice en isaías capítulo 61 versículos 10 y 11 son pasajes claves en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en el señor mi dios porque me vistió con vestidura de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas cuando la novia avanza hacia el altar para poder contraer matrimonio y están todos los presentes el vestido es blanco que representa pureza y en la biblia hermanos en la palabra del señor el blanco representa la justicia inmaculada de cristo él nos quita las vestiduras viles de la nuestra inmundicia putrefacta y nos da a cambio el manto blanco de su perfecta justicia alabados el señor ahora el tema del renuevo como les decía que está allá en zacarías 13 plantea también acá en isaías capítulo 61 dice porque la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así jehová el señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones ese renuevo es cristo él hace brotar la justicia porque donde sobreabundó el pecado sobreabundó la gracia donde el enemigo sembró terror cristo ahora siembra amor porque hay salvación en el nombre de cristo la justicia divina hermanos nos es acreditada por la fe en el señor ahora hay una cuestión importante con esto vamos a finalizar con tres diapositivas más pero esto es lo más solemne y lo más esencial que usted puede entender conmigo en esta mañana apocalipsis capítulo 3 versículo 5 nos presenta hermanos la cuestión del nombre escrito en el juicio es importante tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida por qué razón porque se van a abrir los libros y se habrán de hermanos determinar nuestras acciones si los pecados no han sido abandonados confesados o perdonados nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida del cordero el que venciere dice el señor y esta es la promesa será vestido de vestidura blanca la justicia de cristo recuerden que en apocalipsis 12 dice que le vencieron con la sangre de cristo no vamos a poder vencer por nuestra propia fuerza las debilidades de la carne las tentaciones la propensión al mal no es posible vencerla con la fuerza humana se necesita el poder de dios el poder de cristo jesús que está en nuestro alcance entonces ellos le han vencido por la sangre de cristo el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles es importante confesar al señor delante de los hombres porque él nos confesará delante de su padre ahora hermanos vean ustedes estos pasajes el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de dios dijo a sus discípulos gozaos de que vuestro nombre está escrito en el cielo lucas capítulo 10 verso 20 san pablo también habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida filipenses 4 3 daniel también vislumbrando ese tiempo de angustia final cual nunca lo hubo declara que el pueblo de dios será librado es decir solamente los que se hayan escritos en el libro daniel capítulo 12 versículo 1 la cuestión del libro hermanos del nombre escrito en el libro es importante la cuestión del nombre escrito en el libro de la vida también apocalipsis 21 27 así lo dice que sólo entrarán en la ciudad de dios aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del cordero ahora bien vean ustedes esto que es tan importante el conflicto de los siglos página 474 siempre el capítulo 29 dice en caso de que alguien tengan los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de dios el señor declaró a moisés al que haya pecado contra mí a este borraré de mi libro éxodo 32 33 y el profeta ese quien dice si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad todas las justicias que hizo no vendrán en memoria es aquí el 18 4 noten cuán importante es la mediación de cristo porque el pecado hermanos debe de ser confesado a cristo y debemos de apartarnos de él pedirle al señor el verdadero rapen arrepentimiento para que haya realmente una verdadera reforma y un reavivamiento y sean borrados nuestras transgresiones a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de cristo como su sacrificio expiatorio se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo como llegaron a ser partícipes de la justicia de cristo y su carácter está en armonía con la ley de dios sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna esto es lo que no desea satanás para su vida mi amado hermano él desea que usted viva en la impiedad en el pecado que ya no sienta ningún remordimiento por el pecado ninguna malestar por el pecado que se sienta cómodo y que sienta placer por el pecado pero es tiempo de reconocer que solamente hay esperanza en cristo y que él es nuestro abogado intercesor que tenemos que acudir a él por fe para que nuestros pecados sean borrados el señor dice en isaías 43 25 yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados hermanos el apóstol pedro en pentecostés predicó lo siguiente y este es el llamado con el que concluimos así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio y él envíe a jesucristo que os fue antes anunciado daniel 7 27 al 28 nos presenta hermanos que el reino y la majestad de los reinos serán dados al pueblo de los santos del altísimo yo quiero entrar a ese reino hermanos quiero pertenecer a esa herencia gloriosa de los santos en luz se sentará el juez y le quitará su dominio al cuerno pequeño a la bestia al gran dragón y será arruinado y destruido para siempre pero aquellos que creyeron en su nombre que les dio potestad de ser hechos hijos de dios que se apartaron del pecado y se arrepintieron a esos el señor les ha dado la potestad de ser llamados sus hijos por lo tanto hermanos en esta oportunidad quiero animarles en el nombre del señor a reconocer por fe en jesucristo la bendición de la herencia eterna a la cual todos podemos participar por medio de la bendición que dios nos ha preparado quiero animarles a estar a cuentas con dios a pedir perdón y hacer las paces con él porque el señor dice venir y estemos a cuentas si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos que dios les bendiga hermanos podemos orar para que el señor pueda fortalecer nuestras vidas y nos ayude a estar en paz con él oremos querido padre que estás en los cielos gracias por la experiencia de la salvación porque somos tus hijos aceptos en cristo gracias por la mediación sumo sacerdotal de cristo en el santuario celestial gracias porque podemos tener acceso por la fe a estas promesas benditas y eternas borra nuestros pecados señor por favor oramos para que puedas crear en nosotros ese verdadero arrepentimiento genuino y auténtico que es tan esencial para nuestra experiencia personal de salvación bendice a todos los hermanos que estuvieron conectados danos paz y seguridad de que somos aceptos por la fe en cristo jesús gracias por oírnos te lo pedimos en el nombre glorioso de cristo jesús amén y amén gracias a todos los hermanos gracias a todos los hermanos gracias a todos los hermanos gracias a todos los hermanos